Comenzó formalmente el programa municipal del cobro del impuesto predial 2021 y en temporada de pandemia se dispusieron nuevos esquemas de cobro para respetar las medidas preventivas para el COVID-19 y con esto permitir el ingreso de más de 52 millones de pesos por concepto del pago del impuesto predial. Como nuevas medidas, se dispuso el auditorio de las tres culturas ubicado junto al edificio gubernamental para poder atender las medidas de sana distancia y de calefacción que no permite el edificio romanguiano. A decir de la jefa de ingresos, Silvia Carvajal, se dispuso una caja exclusiva en el auditorio de las tres culturas para el cobro adultos mayores por la disposición de las condiciones climatológicas y el espacio para su atención, aunque los cobros adultos mayores podrían realizarse, dijo, en todos los puntos de cobro. Consideramos que tuvimos buena respuesta de la gente, atendimos a 852 personas para hacer un día sábado, en total de ingresos tuvimos 686 mil pesos recaudados. Hoy me han reportado que sí, en todos los puntos hemos tenido gente, obviamente, en unos más, en unos menos, pero sí sentimos que vamos con buena respuesta al momento de ahorita. Asimismo, se anunció que a partir de este lunes se habilitó otra caja de cobro móvil en el Polideportivo Cuauhtémoc, esto para realizar el cobro a bordo y en donde personas que lleven más de cinco trámites serán atendidos de manera exclusiva y con esto no afectar al flujo de vehículos que acude a realizar su pago. Estuvimos recibiendo contribuyentes con 15, 20 cuentas en un solo vehículo. La gente se desespera, los que están más atrás, a lo mejor consideran que está muy lento, pero pues lo que pasa es que se está atendiendo todas esas cuentas. Tomamos medidas ya sobre esto. El día de hoy se va a estar instalando, agregando una caja en ese módulo. Vamos a tener una caja para atención rápida, personas que lleven, no sé, quizá de una a cinco cuentas, estamos por definirlo para que fluya más la fila. Finalmente, en torno al tradicional sorteo de electrodomésticos que se realiza por el área de tesorería y que motiva al pago del impuesto, su titular José Luis Orozco habla al respecto. Mire, tradicionalmente el sorteo se realiza en el mes de febrero o principios de marzo. Ahora por la situación de las elecciones estamos solicitando asesoría en el sentido de ver si estamos en posibilidad de realizarlo o ya estaría la situación de veda electoral.